El gobierno seccional llegó a acuerdos comunes con los miembros del Consejo Regional Indígena en el Quindío y los gobernadores de los cabildos asentados en el territorio y que mantenían bloqueadas las vías nacionales y otros tramos de interconexión, convirtiéndose este en un importante avance en los puntos de encuentro en el Quindío con los manifestantes. Bueno, seguimos siendo territorio de paz. Este departamento del Quindío hoy demuestra una vez más que a través del diálogo, de la concentración, de los buenos modales, del respeto, podemos llegar a acuerdos. Hemos elaborado unos compromisos con las comunidades indígenas representadas aquí en el departamento del Quindío, con los gobernadores nos hemos reunido, con alcaldes de Armenia, de Córdoba, de Buenavista, de Pijao y de La Tebaida, donde estamos allí, también Calarcada, donde están asentadas, digamos, estas comunidades. Hemos llegado a unos compromisos. El compromiso de ellos también es levantar el bloqueo que tenemos allí, iniciando la línea y nosotros tendremos la próxima reunión el jueves para ir mirando los avances que tenemos en los compromisos. Así que es una buena noticia para los quindianos, una buena noticia para el país, lo que les digo. Territorio de paz y Dios siempre tiene el control de todo esto. Así que esperamos que esta buena noticia nos esté redundada en un tema de abastecimiento y que podamos empezar a tener movilidad en esta parte del país. La compra y constitución de resguardos indígenas, el acta de posesión de los cabildos ya sentados en el territorio, así como fortalecer los proyectos comunitarios y mediar para que lleguen los recursos del Ministerio del Interior, así como vivienda digna, hacen parte de los compromisos establecidos por el gobernador y los mingueros. Encontramos aquí las autoridades indígenas en una mesa de concertación, en el proceso de la minga que se está realizando en este país, que está ubicado en Versalles, municipio de Calarca. Hoy pues hemos llegado a acuerdos de seguir fortaleciendo la mesa, de un acuerdo mutuo, los alcaldes municipales donde están distintas comunidades. Y hoy con el gobernador hemos dicho que se levanta pues la minga indígena que se encuentra pues en el municipio de Calarca para articular. Siempre hemos dicho la primera consigna es cuente con los pueblos indígenas para la paz pero nunca para la guerra. Aunque los indígenas regresan a los cabildos y a las zonas de influencia en esta región del país, la vía Versalles en Calarca, donde las comunidades apoyaban a los manifestantes, continúa cerrada y a paso restringido a unas pocas horas al día para los corredores humanitarios por parte de los transportadores. Asimismo, el Comité Nacional del Paro 1 llega a acuerdos comunes con el Gobierno Nacional y se convoca a nuevas manifestaciones. El próximo 12 de mayo, Alex Morales, CNS Noticias.